Sobre el video y un audio de un supuesto pago por el Ministerio de Agricultura al titular de esa cartera de Estado, legisladores de la bancada de Creo y los implicados piden investigaciones a la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento desde el Ejecutivo. Hay sectores que pagan un millón y medio de dólares por el puesto de ministro y quieren hacer honestamente las cosas. Esta es la declaración del ministro de Agricultura Rubén Flores por la que fue convocado a la Asamblea Nacional y ahora es parte de una investigación en la Fiscalía General del Estado por una supuesta compra y venta de cargos públicos. Para que el ministro venga y diga con nombre y apellido quién paga, a quién le paga, cuándo eso se ha dado, cómo él conoce aquello y por supuesto como él está sentado en el cargo habrá que preguntarle si él pagó algo para ser ministro. El ministro Flores en rueda de prensa anunció que también presentó una solicitud para que se indaguen estos hechos de supuesta corrupción. Dijo que en la Presidencia de la República ya hay conocimiento de este tema. Garantizar el debido proceso y que se investigue. Eso está judicializado, eso está en la Fiscalía y hay que permitir que se desarrollen las investigaciones. Pero no solo se trata de esa declaración, existe un audio que circula en redes sociales en el que participa Patricio Mendoza, asambleísta independiente, que llegó a una curul de la mano del movimiento Creo y Suma. En él se habla de un pago de un millón y medio de dólares por esa cartera de Estado. Y la plata, ¿van a pagar en efectivo ustedes esa plata? Bueno, una parte yo creo que va en efectivo y otra parte va a materializado. Ah, ¿y a la final, en cuánto sellaron a la final esa nota? Un millón y medio. Un millón y medio. Al respecto también ya existirían las denuncias correspondientes para las investigaciones. Que deberá ser por supuesto verificada, aquí estamos para tratar este tema con absoluta seriedad, que se haga justicia. Y ojalá estos esclarecimientos sirvan también para que algunos señores asambleístas pongan sus ojos en los actores que tienen que poner. Al respecto, el legislador Mendoza, en una entrevista con Diario El Universo, reconoció este jueves que fue él quien grabó el audio y aclaró que lo hizo como parte de una investigación a un dirigente del movimiento Alianza País, que supuestamente vendía el cargo de ministro de Agricultura. Cristina Cabeza, Estélema, Noticias.